Vaya gran premio especial, ¿no? Fernando, tienes que tener ahora mismo un montón de sentimientos. Sí, la verdad es que, pues bueno, es especial porque es la última carrera que pongo este mono y bueno, pues con ganas de que salga bien, de divertirnos por lo menos. No vamos tampoco a esperar ningún resultado mágico porque no hemos sido muy competitivos todo el fin de semana, pero digo, ojalá podamos divertirnos, sea una carrera agradable para el espectador y los protagonistas, ¿no? Los que juegan el título, a ver si lo podemos ver, aunque sea un poquito de lejos, pero en el coche poder disfrutar también de la lucha a Rosberg Hamilton. He visto la sorpresa que te han dado, ¿no? Este mono para la última carrera especial. Sí, 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 fue una sorpresa, ¿no? Cuando lo viven por la mañana, pues bueno, un detalle y nada, lo llevo para el museo. Te voy a decir una cosa que no sé si te va a hacer gracia, pero hemos hablado con el rey don Juan Carlos y yo creo que se le ha escapado algo que ha dicho, que ha hablado contigo y le has dicho que te vas a McLaren. Ya me enteré, pero bueno, los otros mismos, ¿no? Ahí lo dejó, ahí lo dejó. Faltará ahora el anuncio oficial, pero de lo que va a pasar delante, hazme tu pronóstico. En teoría, Hamilton, ¿no? Porque ha sido rápido este fin de semana también, no ha conseguido la pole, pero va a estar ahí. Y es casi imposible, ¿no? Que ninguno se cuele entre los dos Mercedes, ¿no? Por tanto, el segundo casi está asegurado, pero bueno, la fiabilidad y hemos visto otras cosas de este año que pueden cambiar el resultado. Así que, bueno, que gane el mejor y que pasen una buena tarde. Disfruta, Fernando.